No paro de grabar los escenarios que te vi en la Cartagena de India Si ten mucho cuidado con este tipo de cosas que son las estafas aquí en Cartagena Chicos, sean bienvenidos a lo que se dice que es la ciudad más bonita de todo Colombia Bueno, podemos empezar sí o sí con la entrada principal de Cartagena Ahorita les explicaré todo el show de qué es Cartagena, por qué es tan bello, por qué sí que es la ciudad más bonita, la más segura Cartagena es una ciudad amurallada, exactamente, es una ciudad que está metida y protegida por un perímetro de murallas Y esto que tengo enfrente de mí es la entrada de la ciudad, la entrada original de la ciudad La torre del reloj Ajá, eso que están viendo aquí arribita de mí, eso que están viendo arribita de mí es la entrada original de esta ciudad fortificada De esta ciudad amurallada, era como pasar la caseta, era el único control que había para poder entrar a esta ciudad tan hermosa y tan bella Cartagena, a diferencia de otras ciudades colombianas, tiene una arquitectura muy particular y muy bella Se le conoce como la capital romántica de América No paro de grabar los escenarios que te vi en Cartagena de India Pero sí, literalmente es una ciudad colonial combinada, no sé, yo lo veo como estilo español italiano que está amurallada Así que con el caballo de fondo y todas las carrozas que están pasando aquí de manera Disney Comencemos con lo que es la historia de Cartagena Cartagena era una ciudad, bueno era, sigue siendo, pero antes era muchísimo más importante por su localización Su localización geográfica en el mapa es una ubicación privilegiada Solamente Caracas, en Venezuela, solamente Caracas tenía una ubicación muchísimo más privilegiada Pero Caracas y Cartagena eran las dos ciudades más importantes de todo América del Sur Entonces cuando vino la conquista española, lo que hicieron los españoles fue amurallar esta ciudad Por lo mismo de que había muchísimos piratas, sí, 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 piratas Literalmente venían piratas de Inglaterra y de otras partes del mundo a quererse robar el oro ¿Por qué? Porque esta ciudad prosperó tanto por el oro y las esmeraldas De hecho, era tanto el oro que en las playas de Cartagena se descubrió un barco español a mil metros de profundidad El cual está cargado con cerca de 10 millones de monedas de oro y plata que aún nadie ha podido recuperar Se llama Cartagena de Indias porque existió una India, la India Catalina Y esta señorita fue, es bastante controversial Porque esta señorita ayudó a los españoles, ¿por qué? Porque se la llevaron a España, era una India que se la llevaron a España y le enseñaron español Le enseñaron a hablar español Y ella fugía como una traductora entre el pueblo de Cartagena y los españoles Entonces digamos que ella fue la traductora para decirles Oigan, los van a conquistar Así que es una cosa bastante, bastante controversial Pero sí, se llama Cartagena de Indias porque ella fugió una parte importantísima para la colonización de aquí de Cartagena Todo lo que tenían los españoles conquistado alrededor de Colombia Ya sea en Venezuela, ya sea en Perú, ya sea en las islas Todo llegaba acá para de aquí ser transportado hasta España Digamos que este era como el puesto de migración Y es ahí en que empiezan a hacer la construcción de la muralla Y después de un lugar muy, muy importante y muy interesante Así es, nos estamos refiriendo a esto que está atrás de mí Que es el fuerte o el castillo de San Felipe La principal estructura que defendió durante tanto, tanto, tanto tiempo la ciudad de Cartagena La ciudad amurallada Y a mediados de 1600 fue que se construyó este fuerte de acá Después de que se fundó la ciudad empezaron a llegar y a llegar piratas ingleses y franceses Y construyeron este fuerte, esta mega estructura militar Para proteger y para vigilar los alrededores de Cartagena A tal punto ningún inglés ni francés pudo conquistar la ciudad de Cartagena Por su excelente estrategia militar Desde acá arriba puedes ver toda la costa, o sea, puedes ver todo alrededor La cuestión es que aquí en Cartagena ya mucha tierra que se ve está hecha por el hombro O sea, no es una tierra natural, o sea, construyeron arriba del mar Pero antes de que eso sucediera y era todo mar Literalmente Cartagena está rodeado de mar Entonces este punto en particular podía avisarle a todos los soldados españoles Cuando algún pirata viniera, ¿no? Entonces desde aquí tenían tiempo de sobra para ver Y por eso tenían los cañones Y por eso habían hecho la muralla de la ciudad amurallada Y este hueco que están viendo aquí Este hueco era para poner los cañones Y aquí era para, en dado caso, defenderse con algún otra arma, ¿no? Entonces estaban estos amiguitos, ¿no? Estos cañonitos que estamos viendo aquí Todo, todo, todo estaba rodeado de estos cañones Calen el nivel de efectividad que podían tener los españoles, ¿no? En plan, tú te situabas aquí, ¿no? Aquí donde estoy yo parado Y tenías aquí el cañón Y todo esto estaba cubierto de piedra La única manera en la que, por así decirlo, pudiera ser atacado Es que en estos espacios, pues, te pudieran dar Pero no era tan posible Porque, como les recuerdo, aquí tenían plataformas O sea, estaban los cañones Acompañados de pequeñas plataformas Para que ahí se subieran a los soldados Entonces, no manches La práctica estrategia militar estaba súper bien diseñada Y, pues, vean la facilidad que tenían para derrotar a todos Y vean las vistas de Cartagena Entonces, normalmente los vigías venían aquí arribita Y se paraban en estos lugares que estoy yo adentro Este puesto era únicamente de control Como pueden ver, aquí se veía todo, ¿no? Y, pues, no había manera en la que alguien te pudiera hacer nada O sea, eran rendijitas casi casi como si fuera una cárcel Y, pues, aquí era para que pudieras tú avisar, ¿no? Y aquí te asumabas Y decías, mira, aquí al fondo viene una persona Y de repente, pum, acá igual Entonces, este, estos eran los puntos de los vigías Es una locura Ahora, lo loco es que todo esto Todo lo que estoy tocando, ¿no? Todo lo que están viendo atrás de mí Fue hecho con mano de obra esclava Más de 2.000 esclavos Y tomó esto nada más y nada menos que 20 años de realizar Y, de hecho, también, pues, con toda la comunidad esclava africana Que estuvo aquí Mucho, mucho, mucha descendencia Se quedó en Cartagena En muchos poblados alrededor de Cartagena Todavía hay lugares en los que se practican tradiciones africanas Entonces, sí, no se sorprendan si hay mucha afluencia Y como muchos vestigios africanos en Cartagena Entonces, guachen Estos lugares de por aquí Eran como sus elevadores o sus escaleras rápidas Entonces, la única manera de bajar de una manera veloz Por todo el fuerte Porque, como ya les había dicho El fuerte está como que hecho de manera oblicua Entonces, es difícil bajar rápidamente Entonces, la manera en la que se podía bajar rápidamente Era con esos, como, escaleras Era un acceso directo Pero, si ya venían los enemigos Las tapabas Entonces, ellos tenían que rodearla Además, este fuerte está infestado de túneles internos Que realmente estaban creados a propósito Para que los enemigos se perdieran ahí dentro Eran literalmente como laberintos sin salida Haciendo que la gran mayoría de enemigos Murieran ahí adentro atrapados Sin duda Una obra militar y de ingeniería Muy impactante La neta El castillo de San Felipe Es una experiencia bien importante Sobre todo para los que les gusta la historia Uf Entonces, este No, es súper, súper importante Y además Está la banderita de Colombia Parce Así que sí Importantísimo conocer El por qué existe este fuerte Que es la estructura más grande De toda América Latina Construida por españoles Pero sigamos con esta Bonita y bella ciudad Y esto que está aquí atrás de mí Es la plaza principal El mero centro, centro, centro De Cartagena Aquí es donde está Enfrente el Palacio Municipal El Palacio de la Inquisición O sea, también el Museo de Historia de Cartagena Y varios hotelitos Y esto que está aquí atrás de mí Es la famosísima Catedral de Cartagena No, no, no te pases de rosca O sea, es una ciudad hermosísima O sea, para donde sea que veas Es la primera vez que veo en América Que a donde sea que veas Es como si estuvieras en Europa No, no, no es bellísimo Es una locura Y además aquí, pues sí, o sea Hay muchísimo más turista En el centro se queda muchísimo turista Es bastante común ver Que en este centro histórico Hay mucha gente con su cerveza Incluso en la mano y tal O sea, es un lugar Bastante, bastante lleno de turistas Y bastante seguro Porque pues hay mucho turista Y hay un montón de tiendas Aquí si quieres lo que tú quieras Aquí va a estar Al final todo este lugar Todo Cartagena es bellísimo Es muy bonito Porque te encuentras en cada plaza Porque se dividen muchas plazas Diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la plaza en la que estoy yo Que es la de Santo Domingo O sea, es todo este lugar De cafés, de pizzas De todo Donde te sientas afuera En la plaza Como si fuera No sé Europa Está bueno Es como una combinación Entre coca y manzana, ¿no? Es como esa Y también está esto De Botero Que es una escultura Súper famosa Que la gente se toma fotos Agarrándole sus extremidades Lamentablemente Como en todo lugar Lo bonito Tiene su precio Y Cartagena Tiene un problema Con los robos Y sobre todo Con las estafas Ahora, ahí les va Un pequeño tip Que sí o sí Les va a ayudar Con este tipo de cosas Que son las estafas Aquí en Cartagena Y es que Atrás de mí Hay unas señoras Esas de allá arribita Esas de allá Que son las típicas Que tienen como que Frutita Sabes que tiene frutita arriba Esas tú Te van a decir Eh, una fotito Y tal Pero te van a cobrar Así ten mucho cuidado Con esas señoras Y sobre todo Con los que rapean Los que rapean Mucho ojo Con los que rapean Esos te empiezan a rapear Y luego te exigen dinero Así que mucho ojo También con ellos Y tiene su identidad Particular y única Porque por ejemplo Puedes pasear No solamente en taxi Sino en caballitos Que van pasando Tiene una oferta gastronómica Súper, súper amplia A ver No es barato O sea Cartagena No es barato De hecho He escuchado que es A ver Depende del plan En el que viajes Pero he escuchado Que es de las ciudades Más caras Para venir aquí a Colombia Por esto Porque estás en el centro histórico Y los restaurantes de acá Pues evidentemente son De que, no sé Peruanos De que italianos Entonces le suben durísimo A los precios Así que sí O sea Aquí tienes que venir Con un buen billetuco Aquí donde estamos Es la muralla Y a ver Aún falta Lo que es La zona moderna Que es la zona Como más impactante Cuando vas volando En el avión Es una zona De hoteles De todo de lujo También es una zona Que lo acaba de hacer El humano O sea Eso no existía Como tal antes Es una zona Que lo acaba de construir El humano Entonces se está volviendo Yo lo veo así como El Miami De América Latina Y bueno Ahí no hay más Que grabar Simplemente es Una ciudad Entera Moderna De edificios Con muchos hoteles La playa al lado Pero la playa No es tan buena Las murallas De Cartagena Con más de 400 años Rodean la ciudad Con 11 kilómetros De muros de piedra Pero lo curioso Es que no son Solamente muros Y ya Sino que ahí Hay mucha gente Haciendo ejercicio Disfrutando de las vistas Simplemente caminando O tomando Una copa De vino Mientras ves El emblemático Atardecer Todo esto Que está lleno De gente Son personas Que están viendo El atardecer Justamente En la muralla Bueno Sí En la muralla De la ciudad Amurallada Y vean 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 Cómo se aglomena Aquí la gente La neta Es que sí Queda muy padre Con la atardecer Allá de fondo Agua No, no manches Con razón Hay tanta gente Qué hermoso Ya, ya entendí Esto es un café Aquí puedes venir A tomar café ¿No? Aquí comes también O sea Es como un restaurante Pero con la vista El atardecer Muy cool Guau No sé que no me van a escuchar Lo voy a despedir En otro lugar Para que se me escuche mejor Pero hace cuenta Que mientras me estoy Dispidiendo en el otro lugar Es esto de fondo ¿Ok? Aquí quedaría épico Pero creo que no me escucho muy bien Bueno, ahora estoy en un lugar Muchísimo más silencioso Que es el aeropuerto Aquí de Cartagena Y aquí ya puedo terminar esto Si dedícale dos noches Por lo menos A la ciudad amurallada Y una noche extra Por si quieres ver Lo que es Boca Grande Las playas Boca Grande Todo el lugar de los edificios Sin contar que está Barú O las Islas del Rosario Ahí pues tendrías que agarrarle Una noche extra Pero en fin Sé que me faltó muchísimo Por conocer de Cartagena Claro que es una ciudad Un tanto difícil A la hora de tener que lidiar Con tanto vendedor Y con tantas personas Que te abordan Un tanto incómoda En ese sentido Pero bueno Esto me dice Y me llama para volver En algún momento Esta es una ciudad 100% también de rumba Entonces si quieres aquí La Fiestuqui Si quieres la rumba Este es tu lugar Y pues nada Si les gustó No olviden dejar su likecito Suscribirse Y comentar lo que ustedes quieran Y comentar lo que ustedes quieran